Santiago Preciado Gallego, secretario encargado de la Secretaría de Participación Ciudadana del Distrito de Medellín. En la construcción de la Medellín Futuro, los consejos comunales y corregimentales de planeación son fundamentales, trascendentales y pieza angular de la construcción de la participación ciudadana en los territorios. Es por eso que estamos adelantando el proceso para llenar las plazas vacantes en algunos de estos SCPs en algunas comunas de la ciudad. Ahora estén pendientes de la información que les estará llegando a sus comunas para que se postulen y hagan parte de esta importante instancia de la planeación, el desarrollo local de las comunas de nuestra ciudad.